Hola Patriotas, después de algún tiempo en que se convirtió en una teleserie esto prácticamente de donde iba a vivir el presidente electo Gabriel Boric, cual iba a ser su vivienda. Recuerdan ustedes que se levantó una polémica porque finalmente le habían ofrecido una vivienda en la comuna de San Miguel, pero lo encontró que San Miguel al parecer era una comuna que no le daba seguridad era una comuna peligrosa. El mismo que dice que hay que dialogar con los subversivos de la Araucanía encontraba que San Miguel era una comuna peligrosa. Bueno y ahí empezaron una serie de especulaciones que finalmente se iría, no sé, a Vitacura. Posteriormente al parecer el equipo asesor le dijo que no, que no. Mejor no se fuera a Vitacura porque todos se iban a llenar la boca de que finalmente se había ido a vivir para donde los fachos, para arriba, se había ido a vivir para el sector alto de Santiago. Entonces que por eso lo iban a criticar y que iba a estar alejado del pueblo. Así que por esa razón siguieron buscando y al parecer encontraron una casa para el presidente Gabriel Boric, porque él es muy exigente parece. Una casa en el barrio Yungay, esto es calle Huérfano, Libertad, Esperanza, en ese sector. Es un lugar de casonas antiguo. Entonces se dice que Gabriel Boric habría elegido la residencia en el barrio Yungay pero eso es bastante relativo porque al parecer era su equipo, su entorno el que le andaba buscando una vivienda pero esa vivienda también tenía que tener al parecer como la aprobación o debería ser como casi verificada por las fuerzas policiales para ver si era un local que se pudiera aislar bien, se pudiera defender, etc. Se dice que esta casa es una residencia con 13 dormitorios a 10 minutos de la moneda en vehículo y este sería el nuevo domicilio de Gabriel Boric. Esto es en el barrio Yungay. Ahora, el presidente electo Boric ya habría elegido esta residencia que se ubica en el barrio Yungay en la comuna de Santiago, donde está su amiga Irache Hessler, la alcaldesa comunista que tiene Santiago prácticamente destruido, lleno de comercio ilegal, de comercio ambulante, etc. El mandatario electo desde hace semanas estaba en búsqueda de este domicilio que cumpliera con los estándares de seguridad que requiere su cargo. Bueno, acá uno dice, bueno, si él pertenece al pueblo, él no se llena la hoca con el pueblo, con esos subversivos que destruyeron la plaza del general Baquedano. Él no siempre ha apoyado los levantamientos, entonces hay tanta seguridad y se supone que ese mismo pueblo, como dicen ellos, lo tenía que haber protegido. Sin embargo, en un intento por desmascarse de las anteriores administraciones presidenciales, había evitado buscar en el sector oriente de la región metropolitana, en lo que se conoce comúnmente como el barrio alto, los dominios de la derecha. Entonces él no quiso marcar una diferencia y no quiso irse ahí. De hecho, una de sus principales condiciones era quedar cerca de la moneda. Bueno, ¿y por qué no se fue a ir a la moneda? Digo, yo sé, ¿por qué levantar este tremendo show de que si no tiene una casa acá en el sector de Santiago, en un sector que a él le dé seguridad, que a la policía le dé seguridad, ¿por qué no se va a vivir a la moneda? Definitivamente, si la moneda es bastante grande, ¿cómo no le van a poder acondicionar un espacio ahí para que esté? Entonces lo que quería era llegar caminando, pero no va a poder llegar caminando, porque estaba, se supone, esto a 10 minutos en auto. Entonces no le quedó tan cerca. Porque él quería llegar caminando a la sede del gobierno tal como lo hiciera en su oportunidad el tremendo, el enorme presidente patriota, Jorge Alessandri Rodríguez. Paréntesis, Gabriel Boric. Estas años luz, pero años muy, 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 muchas neutrinos, años luz, de un presidente como don Jorge Alessandri Rodríguez. Finalmente, este lunes, Boric llegó hasta el tradicional barrio patrimonial junto a la futura primera dama Irina Caramanos. A ver, futura primera dama Irina Caramanos, para conocer la que sería su nueva residencia. Acá yo me quiero detener. Yo me pregunto, ¿no es necesario que para tener el título de primera dama esta señorita debería estar casada con el futuro presidente? ¿Cómo es posible que sea primera dama una, comilla, polola? Y si en medio de su mandato como son comunes los quiebres entre las parejas esta pareja de pololitos supuestamente termina ¿no es poco serio me pregunto yo que la primera dama sea la polola y no la esposa? Recordemos que Michelle Bachelet tuvo de primer damo podríamos decir en ciertos momentos a Dávalo ¿recuerdan ustedes? El pastelito que posteriormente dejó la tremenda escoba a ese lo tuvo bueno veremos qué pasa El inmueble está ubicado en huérfanos entre libertad y esperanza según relataron vecinos del lugar quienes destacaron la llegada del nuevo inquilino presidencial si bien la información aún no ha sido confirmada por su equipo los mismos vecinos señalaron que Boric les confirmó su llegada en una conversación informal durante una visita al sector entonces el este presidente electo que quería emular al presidente Alessandri de llegar caminando a la moneda no lo va a poder hacer porque no creo que esté en condiciones físicas de caminar desde huérfano con con la calle de libertad esperanza por ahí hasta la moneda no creo que el del físico así que va a tener que siempre irse en auto finalmente al parecer esta noticia todavía no se ha confirmado oficialmente pero extraoficialmente así se quedaría vivir allí en la comuna de santiago que es administrada por su otra amiga la alcaldesa que en términos prácticos está destruyendo la comuna de santiago bueno queridos patriotas con esta noticia nos despedimos hasta un nuevo programa que viva dios todo poderoso y que viva la patria chilena hoy y siempre viva chile amor por la patria chile 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 chile